bienvenidos mi gente hermosa a mi canal cocinando con sabor les saluda su amiga angie y en esta ocasión les traigo un súper delicioso buttercream frosting de dulce de leche y los ingredientes son tres tazas de azúcar glas una cucharadita de vainilla 14 onzas de dulce de leche y dos tazas de mantequilla pero como siempre la receta completa aquí abajito en la cajita de descripción vamos a empezar poniendo dos tazas de mantequilla a temperatura ambiente ya que cremamos la mantequilla por tres minutos ahora únicamente estoy añadiendo 14 onzas de dulce de leche que puede ser comprado en la tienda o puede ser de que tú puedas hacer en tu casa ya que batimos por dos minutitos más simplemente estamos añadiendo una cucharadita de extracto de vainilla ahora voy a añadir tres tazas de azúcar glas de a poco en poco ya que terminamos de mezclar muy bien ahora simplemente voy a agarrar mi espátula y voy a raspar las paredes de mi bowl para cerciorarme que todo esté muy bien mezclado y esta es exactamente la consistencia que estoy buscando bueno queridos amigos esta es la manera que queda nuestro súper delicioso buttercream de dulce de leche como ustedes ya vieron es un buttercream súper fácil de hacer pero eso sí muy delicioso que les aseguro que les va a encantar les agradezco de todo corazón haber visto mi vídeo haber mirado mi receta espero que les haya gustado mucho si eso es así por favor regálame tu like comparte mi vídeo y no se te olvide suscribirte a mi canal muchísimas gracias